Motívala, motívala, toda la banda, toda la banda, al grito de guerra Chichipri, 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 chichipri ¿Cómo lo bailamos? Al estilo San Luis, Buenos Aires, Papá ¡Ahora! ¡Qué bonito baila! Échale mi rey, báilale a mi rey Llegó la colombianita, Papá ¡Allá para Quique TV! El Quique TV Para la insoportable de sus amigos La Yesi TV Échale un reyes y Quique TV Toda la banda, la banda de Tor T.P. Vamos a bailar acá ¡Se baila bonito! El Flow Solidero TV Movimiento en el pelón Así como le hace el pañal Chiquirri, 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 pero no Ahora el estilo Chichipri Chichichipri, chichichipri, chichichipri Chichichipri, chichichipri, pa con eso, wey Échale papá Lo baila, lo baila Motívala, motivala, motivala, motivala Wey Échale Lo baila Santiago Motívala, papá Toda la banda de las redes sociales Va para Chucky Toda la banda Allá para Yare Mi compa vaquero Toda la banda Todos los looks de la 41 La banda de San Luis Potosí Todos los indestructibles La chica del pelo blu La chica del pelo blu Próximamente se viene con el Geri La chica del pelo blu La banda de Máximo Toda la banda Ya llegó mi huipo Ya llegó mi huipo Báilalo Ya llegó la sintonía Abrix Sonido TV Mi Abrix Sonido TV Abrix, 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 Abrix Échale papá Báilalo Báilalo, papá Qué bonito baila Están bailando O están jugando Es el Bernie Que los tiene motivando Ya con eso, wey Échale papá ¿Dónde anda, Sandrita? ¿Dónde anda? Sandrita Agarra Te maquia con y se va Te maquia con y se va Suéltate, Diarrera Aplausos, que se va Toda la organización sin nombre La banda de sacar el gol El Mario El Broz y su bella Y el Chino Abre TV Toda la banda Toda la banda Se va Se motiva en la banda El Chimuelo de la cumbia Para toda la banda La banda que le gusta el huevo Desde la capital mundial del huevo El rey de la locura DJ Geras Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia La cumbia con Dame hueva Ahí viene el sonorámico Cumbia Lo que está sonando es a Luis Manasí La capital mundial del huevo Así Motívala, 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 motívala Y vamos a bailarla Porque se va a bailar Y llegó Y llegó Y llegó Toma Motívala, 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 motívala Grábala Grábala, África África, África, África Y toda la banda Caguamera, tequilera Cumbia, mera, son y mera Toma la grava Échale el papá Báilala papá Y cumbia Y cumbia para BXTV Del barrio por el barrio Del barrio por el barrio la grava ¡Báilala! 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 Y toda la banda, toda la banda Arriba, 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 arriba Al grito de guerra ¡Chichifli! ¡Chichifli! Y con la voz de Bernie Allá para la concomanía Allá para BXTV Esquichir en la radio el mayor Allá para Tabeo Tabeo, ¿eh? Toda la bandita de la cerrita Es la caserita club Toda la banda de ruse Y como que la goza Así la pida Y la banda de Santiago vamos a pasar Con el amigo Vete a ver los gritos Dígame que rico El flow movimiendo te ve Échale papá Échale papá ¿Quién eres, Báilala? ¿Quién eres? No te veo ¡Nada! Papala Vamos a hacer el aniversario de Barbosa Barbosa Manía Estos más mundiales Sonido Caricia Sonido Caricia Rodrigo Carrera Sonido Cariñosito Y el más labrosito Carlos Barbosa El niño Samurai Y DJ Queras Toda la banda De XR TV Familia Barbosa Manía Pura Chiquibri Pura Chiquibri Pura Chiquibri Échale sabor Va para Nico Tv Te pasas, Nico El Nico Tv Gallo para Rayo Mariana con la Chevy Con el Mario Con el blog Con el fabric Tv Toda la organización sin nombres ¡Hazgan el segundo! ¡Woo! ¡Ahí viene el sonorámico! ¡Ahí viene el sonorámico! ¡Ahí viene el sonorámico! El Anti-Huefa Hue-fa 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 ¡Woo! El Andy Barney Échale papá, baila la papá, mueve la papá Toda la banda, y toda la banda Se baila Cumbia Pumia XII Ya nos vamos, ahorita regresamos Toda la banda, toda la banda La banda de Zacatán fue, Zacatán de las manzanas La banda de las vegas, allá para mi areli Toda la banda, la banda de las vegas Amarilloles, llegaste tarde mija Que baile Marilloles, que baile con el camista Es Amarilloles, va para sonido que Sonido Areli, toda la banda El Amarilloles, el Amarilloles El Amarilloles Ya vas a llorar mija Ya se va, ya acabo Suéltate diarrea Adelante Sonora amiga artificial Ayejía Jejeje se va, ya se va, ya se va, ya se va Subtit na falando todos esos